¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡2 y 2! ¡2 y 2! ¡2 y 2! ¡3 y 2! ¡5 y 2, primero! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso es! ¡Derecha, arriba! ¡Derecha! ¡Pap! 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 ¡Izquierda de vuelta! ¡Izquierda de vuelta! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Una y una, de fuera. ¡Ap! 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 ¡Cruzamos! ¡Ap! 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 Bueno, 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 el trote. ¡Petrocesa lineal! ¡Petrocesa lineal! ¡Lineal! ¡Eso es! ¡La segunda! ¡Dos y dos! ¡Dos y dos! ¡Dos y dos! ¡Ni en proceso! ¡Arriba! ¡Sin bajar cadena! ¡Arriba! ¡Dos y dos! ¡Dos y dos! ¡Dos y dos! ¡Todo es Kimi! ¡La ida! ¡Es Kimi! ¡La vuelta está unido! ¡La vuelta está unido! ¡Bracia! ¡Bracia! ¡Repite! ¡Bracia! ¡Bracia! ¡Repite! ¡Saloneo! ¡Ausa! ¡Bracia! 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 Cambio El otro autor Termina con el hinchio Cambia El otro hinchio Suelte Suelte Plato, blanco Voy a caer de aire Salto Esquipi Salto Y vamos a ver Dos pasaditas Salto Ahí está Vamos Continúa La vuelta es al trote La vuelta es al trote Eso es Ahí está Ahí está Si los platillos la destaca Mete jimmy Si los platillos la destaca A la valla Mete jimmy Mete jimmy Son dos vueltas Son dos vueltas Eso es Coordina Frecuencia y coordinación Eso es Frecuencia y coordinación Eso es Ahí está Dos Ahí está Derecha e izquierda Son dos vueltas y espera Bueno Dos vueltas Dale Ahí está Termina Bien dedo Eso es Eso es Eso es No No Contón de mecho Y entrego Contón de mecho Y entrego Estaloneo Estaloneo Saltos y sáltame juntos Estaloneo Saltos y sáltame juntos Estaloneo Dale Talonea 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 Salto y sáltame juntos Talonea Eh Dale Frecuencia y taloneo Ay Mami taquería Nos falta siempre hay uno Siempre hay uno Dale Dale Talonea Dos pasaditas cada uno Control de aire Derecho Control de aire Izquierdo Dale Dale Buena coordinación Eso es Eso es Eso es Me gustó Así los quiero prendidos Toda la semana Toda la semana Hasta el sol En la noche Los quiero prendidos Dale 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 Hasta el sol En la noche Prendidos Muchachos Termina 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 Eso es Termina Dale Dale Termina Lo que tienes Hijo Ahí está Sato 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 Apúralo 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 Sato Apúralo Sato 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 Gracias.